Este día nos venimos para Lemus Homes a mostrarles los precios, miren, miren los lavamanos, 29, 30 dólares. Miren, miren qué chuladas de luces, miren, para la cama. Bienvenidos amigos a un nuevo video, miren, este día nos venimos para Lemus Homes a mostrarles los precios, miren, a cómo están las cosas. Miren, señores, si ustedes en su hogar les molestan las ratas, miren, fácil de eliminarlas sin químicos, sin tóxicos, sin problemas respiratorios, sin miedo de que su hijo se le vaya a llegar a enfermar. Solo con 250 usted puede eliminar todas las ratas de su casa. Miren los machetes, a 650, miren. Miren, aquí hay variedades de semillas, miren, de fresa, a 2.90 el abono. No, pero es que es bastante. 24 horas el abono. ¿Cuánto es aquello? 25 libras, dije, empezó. Hay variedades de semillas, miren, a 2.90 de zanahoria, de cebolla, de todo va a coser. De garanjena, de apio, de apacolio. Y aquí está, miren, todo lo que se ocupa, de una sola vez. Este está bonito. Este, miren. Que vale 33.90. Miren. El correo chapudal está bueno ahí en la casa, pero es eléctrico. Es eléctrico. Tiene que andar con una guilla. Ajá. Miren, ahí está bonito este. Y esa, ¿por qué? Es cortadora de rama. Esa son... Y esta es como una... Esta es motosierra, pero recargable. Como manual también, ¿no? Sí, está bonita. Ajá. Aquí está esta otra, pero es más grande. Miren los lavamanos. Ah, esto con 29. 29, casi 30 dólares. Y hay de varios. O sea, los que son averías, ¿no? No creo. 27. 29.90. 25.90. Aquí hay variedad para cuando quieran remodelar las cajas, ¿no? Ajá. Hay baños. Yo quiero comprarle un canal a la casa. Aquí hay... ¿Cómo se llaman estas cosas? Pega. Para los canales de las cajas, miren. 5.90. Pero este solo es una pieza. Una pieza. Ahí tiene que ir una... Más enzamblada. Más enzamblada. Pero esas no las he visto. Hay un puño de tornillo, ¿no? Ajá. Tornillo. Y ahí está la variedad de los precios, ¿no? Ya, me han dirigido el tren de una bolsa. Acá está el etiquete. Sí, dámela. No, porque... Ahí, ¿eso qué es? No sé. Cloro. Hay unos químicos para el cifrino, ¿no? Este... Andamos aquí un poco porque no sabemos si dejan grabar. No se lo permiten. Pero me te digo, vos cuando lo pegás... Pero yo vi que el tío Framino aquí acervó un video. Y no le dieron nada. No creo que por darles publicidad que se enoja. Hay gente que asigua. O a veces... Los trabajadores no les gusta que lo crea que lo... Salir, pues lo olvidemos. Mira, aquí no puedo hacer sorbete, mira. Pero esto pesa y está barato. Creo pesa demasiado. Hay una máquina al otro lado. Está la máquina. Dale como esencial. Y así uno no está paleteando duro. No, vale. Está de... Ojo, cajita. ¿Dónde está ahí? A nueve dólares. Ey, mira qué bonita. Comprame una, Kati. Yo vi el padre. Comprame una. Pero tenga pista. Uy. Está bonita porque deja la poner en andar, ¿verdad? Son bien bonitas. Porque... Como puede guardar como cosas pequeñas. No, y también las puede llevar a cualquier lado. No, pero aquí puede guardar las tornilladoras, navajas. Aquí puede guardar otras cosas, mira. Tornillos. Ajá. Está bonita porque es pequeña. Sí. Hay una caja... Y está bien. Son reliquientes de tiempo. Está bien bonita. También hay mochilas para llevar las herramientas. Aquí hay vari... Hay variedad de cosas. Y varios tipos de martillos ahí. Cepillos. Ahí están los precios, ¿verdad? Para cuando vengan ustedes a El Salvador y quieran comprar sus cosas, ya saben, mira. Aquí hay este... Este es para hacer las esquinitas de las heras, mira. Y valen... 4 dólares. Para hacer las orillitas. 4 dólares vale este. 4 dólares vale. Y esta vale... A ver, ¿cuánto? Mira, y las palas duples. ¿Qué chicas es esta? Las palas duples valen... 24.75. ¿Y esto qué es también va? Sí. 33. Mira, esto es tiza, creo yo. Hay palas. ¿Qué es esto? Es tiza. Es para... 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 Aquella línea... Que se pone la línea y le pegas con el... Es una pita. Y le echas tiza y de ahí la golpeas y ya te deja marcar. ¿A cómo las palas duples? A 33 dólares. Ah, 33 dólares. ¿Y las palas cómo están? A 7.50 estas. A 7.90 estas. A 8.90. A 8.25. 7.80. 8.25. 9.25. 7.50. Que hay de variedad de precios. Estas son bonitas, mira. 2 dólares, ve. Esta chiquita. 2.25. Ah, sí. O estas. Estas son bonitas, mira, para hacer trabajitos sencillos, como una... Aquí están las esponjas también, ve. A 25 centavos. Tengo que llevar porque donde estoy trabajando tengo que... También aquí hay barras, miren. A 20.90. A 20.90. A 20.90. A 27. Aquí es que ella es más larga de 27. No, no recuerdo. Más pesada. O no, es más grande. Allá vale la punta. Sí, es que es más larga. Ey, pero está barata. ¿Y a cómo es esa? Sí. ¿Normalmente? Como a 70, 70 y algo dólares. Por eso. No es así como a 60. Pero tal vez la marca, ve. Porque es ahí más grande. También. También hay zapatos para trabajadores, ve. Ajá. A 27. Pero sí, están baratas a pagar. Y yo cuando Carlos me prestó a mí una, a ver quién se la llevó. Me va a tocar que pagársela. Me va a tocar que comprar una. ¿Cuál? Carlos, al día de la casa, por la casa. No, la llana. La llana. También aquí hay para luz también. Ya lo vamos a grabar ahí en medio que ustedes vean. Ya vamos a grabar el hogar también donde. Sí, ahí hay cocina. Aquí hay para carros, miren. Carros. Es que aquí hay un puño de cosas. 12 dólares, mira, todas estas. Las. Cuatro alfombras. Cuatro alfombras. Hay para limpiar el carro también. Cobertor. Cobertor. Este es algo carito, miren. 27, sí. Y aquí hay también de estas, ¿cómo se llaman estas? Ah, llaves, cruces, extintores. Estas son las que te dibujo yo, miren. ¿Cuál? Las vicas. ¿Qué es eso? Las vicas para levantar el carro. Valen 39, 23. 29, 23. 29, 23. Ajá. Aquí, miren, hay puertas también, ve. Mira el agua refrigerante. Ah, ¿cómo está? 1,99. 1,99 el agua refrigerante, ve. Ya ven, que está barato aquí. Es que es para tableros. Tres, ¿cuánto es? No, pero a ver, este es 3. Vamos a ver. Miren, ahí está el precio de cada cosa, ve. Ajá. Hay puertas. Estas puertas están baratas, miren. Ah, ¿cómo está? 115, mira. 115, miren. 115, miren. Qué bonita. O sea, que queda como aquí, miren. Es como esta, ve. Ajá, ajá. 155, 105. 155, 109. Miren, ahí están los precios. Aparte la mocheta, la mocheta vale esto, ve. La mocheta es esta, ve. La mocheta vale 11,50. A todas las puertas agreguenle o más 11,50. Estas son las decoraciones para las orillas. Aquí hay ventanas más. Esperate, aquí hay más puertas, vení. 105, es que esto le interesa a la gente. Y así, miren, la puerta. 105, no, pero así no se puede sacar mucho, porque topo. Sí, pero está muy bonita. Mira esta otra, 34 dólares. Así queda, ve, miren, para los baños. Ajá, mira, esta color madera, 41 dólares. 41, 41, miren, y esta vale 35. Esta vale 35, miren. Ajá, afuera la mocheta. Y aquí. Y las vizagras, las chapas. Mira las grandes ventanas. Mira estas grandes ventanas. En 84 dólares. 84, eh. Aquí uno solo viene con la medida. Esta más grande que la que llevo, mami, va. Sí, esta más grande. Es que tú me vas a ver, creo que ahí voy a estar. Mira esta ventanita. Esta de aquí. Pero esta ya tiene que ser a la medida. Sí, ya, pues se la digo yo. Cuando ustedes vayan a construir, le dicen al bañil, que se la dejen a esta medida. Ajá, igual a esta. Ustedes la pueden comprar y ya, pues ahí pueden hacer la medida, vea, con la carga. El albañil tiene que hacerla a la misma medida. Ajá. Para esta, vale, ¿a cuánto nos cuesta a nosotros? Como 115, va, por la ventana. Y aquí estamos a 86, pero porque no teníamos la medida de verse a vida. Mire esa chiquitita. Ajá, 30 dólares. Este es como para un baño, mami. Sí, para dejarle así arriba, vea. Ajá, va. Mire, hay variedad, vea. Donde va a estar el cuarto de huésped, no, deja el baño, pero el cuarto de visitante. Para que entre aire. Ajá, y aquí hay... Y estas son como, como... Como decoraciones, vea. Ajá, miren. Agarraderas, mira aquello, vea. Mira, qué bonito. Mira, ahí están unos 50, por si le cayó el módulo o algo. Ajá. Vaya, mira esta. ¿Qué hay de variedad, vea? ¿Cosas? Vaya, aquellas puertas se le va a agregar, digamos, los 11 de la mocheta, más estos. 5 de los... 5 de la... De la... De la... De los agarraderos. Ajá, ¿cómo se llama? Para agarrar, para abrir, pues. Ajá, de la manija, va. Pero ahí depende de la calidad que ustedes le quieran poner, hay de 14, 14, de 7, de 5, de 6, de 7. Es que hay variedad. Mira, mira de estas caras, vea. 30. Que vale casi lo que vale la puerta, mira. 22. Mira esta, 9. Mira, esta es un chapa, vea. Sí, es que hay para seguro. Hay muchas cosas. Es que hay variedad de... Para la casa, vea. Para los que quieren construir y... Y quieren más o menos a ver los precios. Ajá. Aquí ya les estamos dando una idea. Ajá. Aquí ya les estamos dando una idea. ¿Miren? Para se tapar cuando ya no lo... O sea, que se abre a ambos lados. Ajá. Bueno, pero... Así. A este lado lo vamos a hacer. Vamos fácil, mira. Pueden cerrar una y ahí les queda ya la otra destapada, vea. Y ya les queda el mosquitero. Ajá. Están súper... Bueno, bonitas. Las otras, ¿eh? A 59, mira. A 59 mil y tamaña ventana, vea. Ajá. Así es que ya les vamos a ir a mostrar las demás cosas. Aquí, mira, venía. Miren. Aquí hay ventiladores, miren. Están a 30 y... Ciento. Ciento. Ciento treinta y... Cuatro. No, está allá arriba. Miren esto. Es blanquito, está bonito, ¿no? 129. 129. Sí. Y aquí están, vea, las muestras, vea. Para que ustedes vean, también hay este... Ya vamos a ir allá donde están las luces. Ventiladores. ¿Ah? Esta. Ahí. Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde está el mismo? Miren qué chuladas de luces. Mira, a 18 dólares, a 39, a 13. Miren. A 23. Mira, ya está. De esas pelotas, ¿no? Como de esas pelotas, así. Aquí hay variedades. De la que a ustedes más les guste. 55. 55, 65, 52, 64. No, hombre. Aquí uno se divierte viendo la chulada. Mira esta. Para vender pistos a los mirados. Miren, hombre. Cuántas, cuántas cositas bonitas de lujo. También hay para el suelo, ¿eh? Ajá. Cuando quieran construir algo para sus casas, hay unas que ponen en los módulos, mira. También hay guías, cables. Los que ponen en los módulos, ¿eh? Hacen el módulo donde ponen el televisor y ponen lucitas de estas. 290, 290, 290, 625, 5 dólares, 350, 245, 275, y hay foco. Ajá. No, bien, lo veo los focos, ¿eh? Ventiladores de 44 dólares. Y es que el blanco vale 29, ¿eh? 29,90. Un chiquitito. Ajá. Para el carro. Mira cómo es el bebé. Hay mesas también. Ya vamos a grabar las partes de ahí. Ahí. Son como... Ah, aquí echas el chocolate, mira. Y sale como una cascadita. Ajá. Y este que es bueno. Vale 27. Este es como, no es de sorbete. Ajá. A la 29. Y este es un... Ah, para hacer palomitas es este, ¿eh? Ahí está bonito. Para que a veces le emprendas un negocio. Él solo lo voy y yo le eche las palomitas. Está bajo. Mira los microbonos. Microbono 54. 54. 74. No, hombre, aquí hay variedades para el hogar, ¿eh? Mira los juegos de cuchillos. 17 dólares. Mira. Mira, aquí otro. ¿Cuál? Mira. 19. Pacerolas para las amas de hogar. Mira la patidora. Las joyas a presión. Este está bonito también. Un picador. Qué variedad de cosas. Mira, aves. Sí, para tener piso, uno. Mira. Miren esta travescidora. Pero fíjate que esta... 97. Estas sirven solo para la gente que hace en su casa. Ajá. Cuando es para vender, no, hombre, no. Se quema rápido. Porque como se le está dando breque cada rato. No, no, hombre. No, no, hombre. No, no, hombre. No, no, hombre. Variedad de cosas, cuchumbo. Cuchumbo. Mínimo. Y más cuchumbo. Mira estas copas, pero están en vidrio, así. Con cuidado. ¿Cuánto valen hablar? 5,90. Es un vidrio. Pegriloso. ¿No vas a topar ahí? No. Yo guardo aquí cuando andamos en esto de las arámicas, se me da miedo, ¿vale? De vidrio, miren, en plato. Para el hogar. Chulada. Los cumbos para el prato. Ahí hay espejo, pero. Aquí hay una infinidad de cosas. Que no podemos ni explicarles todos los premios. Alfombras, ni... Miren. Para la cama, ¿eh? Y este será que es el set completo, vos. Mira, 10 y 7, ¿eh? Como dije. Tres piezas. ¿Puedes ver las almohadas? Sí. Está bonito. Juguete para los niños. Almohada. Miren. 34 vale la... Alborito. ¿No están suaves? No. ¿Qué haces ahí, gente? ¿Por qué están nuevas? Ya les vamos a ir mostrando ahí las cosas poco a poco. Miren, pero cuando quieran venir a vacacionar, a veces llevan una de estas. Y vale en 39. No, pero vale 39. No, pero vale 39. 22 vale. Esta vale 47, vale. Esta vale 32, esta vale 47. Podría la playa estar con una caña de pescar, mira. Qué chiquita es esa. Sí. Y aquí hay este... Estante para ponerle algo... Para los televisores. Este es un módulo. Vale 44, para poner la tele. Este es un módulo. Y hay de diferentes módulos, ¿no? Sí. Chulada, ¿eh? 114 vale este. ¿Eh? Miren este. Qué chulo. 109, 139. ¿Cuál es el cabetero, no? Miren, el cabetero. ¿Qué presa tiene el cabetero? 114, 121, 156. Miren ese qué chulada, ¿ves? 109. No lo muevas mucho para que la gente lo vea bien. 179. Así es para todos. Miren. 124, 124, 129. 149. Esta chulada. 114. 114. 114. Miren ahí. Son como muebles para poner la computadora. Escritorio, ¿no? Ajá. Chulada. También podemos encontrar pintura aquí, ¿ves? Miren aquella mesa. Hay que sigan viendo, mira, a ver allá. Miren, allá es para los aromas en los baños, ¿ves? A 17, a 13, a 29, a 29. 29, para el baño. ¿Qué es para madera? Para roberta. Miren. 24, $2,90, para coger basura. ¿Vean? Ya les vamos a mostrar ya cuando vayamos a comprar. A ver lo de la pintura. Para por si quieren pintar las cajas, ¿ves? Ajá. Ahí está el precio, ¿ves? Y de la marca de... Depende de la marca que es. Antibacterial, ¿ves? 35, 32 y el... ¿Qué es lo que vamos nosotros? Y el galón. Es ácido. Para la... Para los baños cuando están muy manchados, muy curtidos. Ajá. Mira, látex, mate. ¿Cuánto vale la... Pugetada? 145. ¿Cuánto vale? Pero es que también es buena pintura. Ajá. Sí. Aquí hay variedad. ¿Y te ayuda? No, no. Y este es oro. Dorado. Para los balcones, ¿ves? Miren. Y aquí hay de los cumbitos chiquitos, también, ¿ves? Ahí el... Mirá. Lo que necesitan la cantidad. Para madera, ¿ves? Para barniz, mira. A 35. A barniz, 35. Y ahí botellita chiquita. De 10, 25. Mira, además, ella plástica liviana, mira. ¿Cuánto vale? 28 dólares la madilla para arreglar los carros. Ajá. Es de culpa. Sí. Esta de ser pintura de agua, mira. Pintura acrílica de alta. 17. Sí, de agua. De 37. ¿Y esto qué? Tinte. Este es mi... ¿Qué es esto? Tinte, sí. ¿Eh? Tinte corriente. Es 22, 30. Ah, no. Tinner, no tinte. Ah, sí. Sí, 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 el tinte. Ajá, tinte. Es que ahí pega. O sea, ven a las alchichas. ¿Elchiche? Sí, se llama... 12,50. Taca. ¿Y esto es más barato? ¿Qué es esto? Sí, es... Es silicona. Tres y noventa y cinco. Lo mismo, sí, pero ese es bueno. Miren, la escalera. Cuarenta y tres. Dos noventa. Sí. Cinco dólares vale esto. ¿Para qué es eso? ¿Eh? Es para untar... ¿Más días? Sí, pero para... Sí, sí, sí. ¿Y esto qué barra? Me da... Uno veinticinco. Uno cincuenta. Y cago, este hierro, mía. ¿Cuánto? Uno veinticinco. Uno veinticinco. Dos dólares. Dos rodillitos. Dos dólares. Para pintar. Y ese vale uno cuarenta. Ajá. La cinta, dos quince. Vaya, si quieren hacer una instalación eléctrica también, miren. Ahí están. A dos. A dos. A dos, a un ochenta. Mira, joder. Y qué bonito, miren. Y atrás, joder, joder, de conectar. Mira el par. Dos. Dos noventa y cinco. Mira, con un USB. Unos en cuarenta y dos. Con un USB y con conectores. Nueve. Noventa. Nueve noventa. Ahí están los precios, ve. Estas son las que le dan las guillas, ve. Aquí están las guillas a diecisiete. Diecisiete dólares. De ahí el tamaño que quieran, ve. ¿Qué desean? Ahí va, ve. Ajá. Aquí, ve. Un uno veinticinco. Casi cada cosa tiene su precio. Sí. Estos son los... Los bolados para la... Poner, ve. Sí. Esta está bonita, miren. Treinticinco. Para la gente que tiene... Patios grandes. Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve dólares. Pero aquella, miren. Esta es chulada, miren. ¿Y a qué? Para los patios. Es una lámpara como para patio. O campo. O en la calle también la puedes poner. Es de ochocientos watts y ocho mil, oye bien, ocho mil lumines. Sí. No, 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 no. Lumbra tan bonito. Y este es para... ¿Y este es para...? Y vale ocho... ¿Vale cuánto? Sesenta y nueve dólares. Sesenta y nueve. Cinco, sesenta y cinco. No. Espera a mí. La de esa grande, creo que vale ochenta y cinco. No, cincuenta watts. Cien watts. No, hombre, con ochenta y cinco. Oye, seisenta y nueve. Ahí está. ¿Qué barato es eso? Ahí está. Me broma vos, qué barato va. Sí. Ochocientas centavos. Ochocientas centavos, miren. Y este es un dólar, ve. Y fíjate que hay los eléctricos te lo deje bien. ¿Qué dijimos? Dios, guapo. Así que ya le enseñamos aquí un poco de todo Foco A 19 ¿Qué será esto? Más allá de para acá Los focos Así que ya le enseñamos ahí un poco Pero vamos a ir a enseñar los baños Ah, los baños Y la ducha Para que ustedes vean ahí los precios de Cómo están las duchas Así, miren Estas rejas se las dan solo al estructurero Y que se las haga una bien bonita Miren, 29.50 14 dólares Hay para rejas así de exteriores Miren Puntas Dos dólares Aquí están los precios Turnillos Vamos a ver Vamos a mostrar ya las cosas de los baños Sí La jerámica está a A 15 dólares A 15 Esta pieza Y ahí está a 13 Debe ser 3,95 14 Y ahí hay más abajo La pieza La pieza Ok Están los baños 190 129 129 Pero puedo su nieto Mejor Ahí hay el baño 84 25 Y la bella Ah, o sea que no es justo ¿Esto? Sí ¿Pero es eso? Solo es 121 Y ahí ducha 29 ¿Y es que valía? 49 49 24 No, mejor lo ponen en una ducha Te jale como 200 dólares Miren Miren Están los cariñosos Los baños A 155 No, 85 El baño Aquí hay variedad 69 69 69 124 Pero es amarillo 124 79 15 Y 18 No, la baja y el otro 54 95 Y 131 95 115 Y 79 Este está bueno En 79 Y este es bomba, ¿no? A ver Ahí está ¿Cómo le pones el pie? Ah, es del que te digo yo Para hacer sorbete, mira Pero al 89 Hay más herramientas Así es que Aquí los dejamos para acá Sí, hasta aquí Porque ya vamos a cancelar Ya vamos a ir a cancelar Así es que Les dejamos hasta aquí Espero les haya gustado el video No se olviden compartir Suscribirse Activar la campanita Notificaciones Si quieren ver más De Lemus Home No se pierdan el próximo video Saludos No se pierdan el próximo video 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 No se pierdan el próximo video